Bueno, 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 no sé, no sé si es cierto, si es que voy a poder avanzar por acá, ya lo había dicho, que si no podía cruzar por toda esta zona, pues me iba a tener que regresar por donde vine y pues nada, no iba a poder hacer nada más, y seguramente no iban a ver este video, pero si lo están viendo, lo más probable es que haya podido avanzar por toda esta zona, bastante o al menos todo, no, no, no lo sé, puede que haya descubierto una buena parte, puede que haya descubierto ya toda la zona, no lo sé, pero esta zona de aquí tiene una historia, no sé, sobre Naru si no me equivoco, pero no la recuerdo muy bien, muy bien, a ver, vamos a entrar hacia acá, ahí estamos, a ver, es que estas cosas azules necesitan como que una puerta, no, demonios, no, 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 arriba, 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 vamos, vamos, necesitaba este objeto, la luz del árbol del espíritu fue un regalo de nuestra especie, muy bien, muy bien, fue dado a Naru, quien se mantuvo a nuestro lado, y si no me equivoco, vamos a matar a este de arriba primero, porque los enemigos me van a estar estorbando todo este rato, yo lo sé, todos lo sabemos, ahora sí, si no me equivoco, estos de acá se eliminan, así que no puedo, no puedo entrar, pero puedo cruzar por los que me tapaban, y como pueden ver, hay algunos, hay algunos pisos ahí que salen y no sé, ese es, ese es el camino por donde vamos a tener que ir, a ver, vamos, vamos, muy bien, para Arri, no, 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 demonios, ay, espero esto, no me tome muchos intentos, va a ser muy, muy tardado, vamos, vamos, vamos para arriba, no me ataques, no me ataques, esta cosa de aquí me va a terminar matando, por no haberlo matado antes, ya me dio un golpe, bueno, vamos, salta, muere, ahí estamos, de milagro no me caí ahí, muy bien, y tomamos esto de habilidad, y listo, vámonos para abajo, la primera vez que jugué esto, creo que me tomó un rato el ir comprendiéndolo, de exactamente cómo ir avanzando para no morirme, porque me llevaba varios intentos, y creo que no había conseguido todas las habilidades o algo del estilo, no lo sé, y creo que es irme para acá abajo, ¿verdad? es que no me acuerdo bien, pero a ver, a ver si no me muero, vale, ahí va, no, muy bien, al siguiente, salto, al siguiente, pensaba que ahí me podía pegar uno de estos, pero afortunadamente no, ahora, 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 ahora sí, vale, el siguiente está al alto, con cuidado, y, con cuidado, salta, salta, esta zona de aquí, mejor guardar, porque me va a tomar varios intentos el llegar hasta allá arriba, a mí me costó esta, esta justo de acá creo que fue lo que más me costó, por eso, es que, no consigo la altura correcta, vamos, ay, casi, de acuerdo, dispara, no, vamos, 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 sí que se puede, listo, al siguiente, vamos a ver si es que, ay, es que no sé si guardar, no, muy bien, siguiente, mejor ahora sí, para, para, para ser prevenidos, ya me arriesgué con el anterior, muy bien, muy bien, a ver, rompamos esto de una vez, aunque ya recupero lo, lo del guardado, y guardamos otra vez, a ver, a ver si arriba, y... hay otro aquí al lado, a ver, vamos, sube, sube, matamos a este, no, menos mal, había todavía otro, vamos, 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 madre mía, lo que estamos despejando por acá, te mueres, y... por acá no, ah, es por arriba, vale, 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 salto, a ver, matamos a este, con mucho cuidado, y creo que es hasta acá arriba, ya está la puerta abierta abajo, muy bien, vamos a darle, vamos, 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 a ver, que hay por acá, esta estatua, todavía no le puedo dar esto, no, vamos para arriba entonces, a ver, hacia acá, mejor guardar tantito, ahora sí, hacia acá, a ver, madre mía, a ver, alcánzalo, ahí está, ahora sí, madre mía, el punto es, el punto aquí es, que, este, rayo, ah, cierto, la pared, vale, este es arriesgado, espero que me salga, ah, no, vale, 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 ojalá no me fallara la ticla, la barra espaciadora, porque para dar el salto, créanme que luego, es un problema, en todos los juegos, no, o sí, no, demonios, ah, demonios, ok, 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 eh, ¿cómo resolví a esto? no, no lo recuerdo, pues, ¿puedo soltar la, 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 ah, ah, pues sí, menos mal, pensaba que igual, y, en una de esas se desespauneaba, o, o, o algo del estilo, no estaba seguro, es que no recordaba cómo resolvía esto, a ver, vamos, y ahora sí, lo puedo dejar aquí, ¿no? supongo yo, claro, haz, 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 haz poner el shift, para cargarla, para volver a tirar, para volver a cargarla, muy bien, Ori, lógica de videojuegos, ah, muy bien, ahora se despeja todo, ¿no? según recuerdo, ahora se despejaba todo, madre mía, Ori, mira, aunque nuestra luz se había debilitado, esta neblina, dispersó la oscuridad, que asolaba este lugar, pues bueno, hey, un árbol, a ver, que me cuentas, Eki, buscaba a Naru, pero cuando llegó, ella ya no estaba, él era rápido, como el viento, y corrió apresurado, pero rodeado de la oscuridad, se perdió, muy bien, ah, creo, este era para correr, aprendiste a deslizar, muy bien, esto me encantaba, pero, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a revisar esto, ajá, ok, creo que es la misma habilidad, o sea, me da la impresión, de que es la misma habilidad, para deslizarse en el viento, pero bueno, creo que voy a tener que eliminar, a los enemigos aquí, así que hacemos un pequeño corte, corre, 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 corazón, vamos, corre, a ver, a ver, gente, es el segundo intento, es el segundo intento, ¿por qué lloran? bueno, básicamente, porque hay una roca ahí, que no me acordaba que existía, es un mecanismo de trampa, vamos, corre, 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 corazón, no, vamos, salta, 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 ay, estuvo muy cerca, muy bien, esto de aquí es para, presionar con el pisotón, vamos, vamos, madre mía, que lo fallo, otro más, y se abre, muy bien, a ver, toda esta zona no me acordaba bien de cómo estaba, no me acordaba ni de esta zona, ni de la roca, ni de nada por el estilo, por ahí hay una fuente, pero primero vamos a ver esto, a ver, aquí al parecer hay para poner un mapa, muy interesante, y, ah, mira, esto está conectado por donde nos tiró el gumo, ok, ok, está conectado con donde estaba el gumo, esto está bastante interesante, a ver, ok, ahí nos señalan hacia esa parte, deberíamos volver aquí más tarde, hay mucho por descubrir, puede que ahí abajo encontremos el lugar que solían llamar hogar, pues, no, no vamos a esperarnos, no vamos a esperarnos, ya estamos aquí, como machos pecho peludo, que somos, oye, es un macho de pecho peludo, así que, y había aquí una célula de habilidad, ¿no?, una de esas, ah, mira, ok, se rompe esto, muy bien, no es mucho, pero, algo es algo, podría ser peor, a ver, vamos a regresarnos, y vamos a ir a explorar esa parte, y, ya de paso, ¿saben qué?, primero revisamos las habilidades, a ver, pisotón superior, ay, este es del pisotón, pensaba que tocaría alguna de, de energía, a ver, la recompensa de energía, te recupera más, las células de habilidad, crear vínculos de recarga, dos células de vida, creo que la parte más rota, es la que está a la derecha, ¿saben?, porque al final, te puede dar resistencia al daño, y esta, que solamente es una línea de, de daño, y esta otra, no me acuerdo que más hacía, pero bueno, vamos a subirle tantito, a la de en medio, y, vamos ahora sí, a continuar, vamos, esperemos que pronto, podamos acceder, a esas otras habilidades, vamos a abrir esto, vamos, pero, ábrete bien, muy bien, vamos a matar a estos, y, para abajo, arboleda perdida, muy bien, uh, se muere, ay, madre mía, a ver, uy, rayos láser, qué novedad, con los rayos láser, y pensar que aquí vivía Naru, muy bien, para abajo, rompemos eso, y bajamos, ojalá, hubiera, algo, para bajar, un poquitín, más lento, a ver, madre mía, se muere este, listo, a ver, tenemos un camino, hacia la derecha, que se ve bastante, riesgoso, muy bien, vamos, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, a ver, y hay un camino, hacia la izquierda, que no tengo ni idea, de qué será, pero bueno, vámonos para abajo, entonces, a ver, qué hay por acá, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más rayos, la sed, que creo que voy a tener que correr por acá, mejor guardar antes, que, que, que tener que repetirlo desde, más atrás, muy bien, estamos a este, me hago el daño, por qué no, por qué no, pregunto yo, madre mía, y parece que esa es una zona difícil, me voy a llevar este cristal, es que no hay mucho por hacer por acá, sabes, está esa célula ahí de habilidad, y creo que la voy a agarrar, muy bien, no, madre mía, es que, creo que esto necesitaba de otra habilidad, saben, de poder planear, pero, digo yo, yo lo, soy un antisistema, no necesito seguir las reglas, ok, vamos a entonces, ok, no, no puedo subirme nada, lo olvidé que todo me cuesta dos puntos de habilidad, y según parece, hay más células de habilidad, que no he recogido, en fin, en algún momento las voy a tener que ir recogiendo, fuera de cámaras, perfecto, me encanta morir en ese juego, muy bien, hay una dificultad, hay una dificultad de esto, que es a una sola vida, a ver, matamos a este, no, madre mía, me voy hacia la derecha mejor, no me acordaba de que estaba esta sala secreta oculta, la descubrí la primera vez que jugué, pero, no, no me acordaba directamente, vamos, madre mía, eso de disparar a dos, dos enemigos a la vez, fue una de las mejores compras con las habilidades que pude haber hecho, de verdad, a ver, vámonos hacia acá, me como más daño de los bichos, ¿por qué no? ya estoy a media vida, mmm, esta parte de acá, creo que todavía no la puedo pasar, no sé si necesito tirar algo por allá arriba, saltar, no tengo ni idea de cómo va eso, no me acuerdo, a ver, esta puerta está cerrada, vámonos para acá, muy bien, hacia el otro lado, y esta zona de acá, vale, no sé, ¿era dejando a uno de estos encima? no creo, no, 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 era de tirar, era de tirar a los, ok, 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 ya, 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 ya me acuerdo cómo es, todavía no lo puedo hacer, ya, ya, sí, 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 no, todavía no puedo hacer esto, creo que me voy a tener que regresar, ay, rayos, ¿están viendo esta monstruosidad? gente, ¿están conscientes de lo que es esta monstruosidad? en algún momento, Naru le dijo a Ori, de que construyeron esto, oye, oye, ¿sabes qué Ori? te doy una idea, si un día visitas mi casa, hay una hélice mortal, que dispara rayos láser, y, y, sé que tú no tienes aún la habilidad para correr, porque, no, Naru no sabe siquiera que, que este Ori, y adquirir la velocidad para correr, de verdad, ay, ¿qué, qué, qué pasaba por la cabeza de esta gente? ¿en qué momento se les hizo buena idea construir esto? es que son, es que son rayos láser, rayos láser, Naru flotó sobre mí, y voló un carro con su rayo láser, ay, demonios, demonios, y ahora me sale una notificación aquí, que no sé siquiera si se ven en el video, ¿sabes? que, que alguien se acaba de conectar a jugar, no sé qué cosa, bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿qué es esto? ¿por qué voy tan lento? una cinemática, ok, a ver, cinemática, muéstrame, oh, la estatua, en inocencia, nacieron luz y oscuridad, oh, por Dios, y aunque en ella, no había luz, se pudo formar, una amistad, oh, o sea que Naru es como la oscuridad, ¿es eso? pero el vínculo que se formó, su padre, pronto se mostraría fuga, esto yo no lo recordaba, gente, yo no recordaba nada de esto, hay una zona para abajo, antes no caían unas espinas, sol solía arrojar nuestra luz, incluso en la oscuridad podía ver, vivió en las profundidades de la arboleda, y ahora descansa en paz en ella, ¿de acuerdo? dame tu luz, ganaste ráfaga de luz, para usar esta habilidad, pulsa o mantén pulsado R, para lanzar ráfaga de luz, ok, con la R, de acuerdo, algo así, ah, casi, ahí estamos, dame esto, ok, por acá no puedo pasar, de acuerdo, de acuerdo, que cosa tan curiosa, no me acordaba yo de eso, no, eso es, cosa de mi bella memoria, de mi bella memoria, sabes, que tengo pésima, pésima, pésima memoria, así que gente, de verdad, si, un día de estos, yo conozco a alguno de ustedes, ¿sabes? y en una de esas, ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi a una de ellas, me dicen su nombre, y unos años después, es más, ni siquiera años, unos meses después, me dicen, oye, yo soy tal persona, no me voy a acordar de sus nombres, si ya me dicen a lo mejor, hice esta cosa, o me puedes recordar por cosas como esto, ¿sabes? algo así como Troy McClure, ¿sabes? de los Simpsons, hola, soy Troy McClure, tal vez me recuerdes por, películas como, Robin Hood, y yo que sé, cosas por el estilo, entonces a lo mejor ya me empiezo a acordar, pero, si me dicen cosas así por sí solo, a lo mejor ni me acuerdo, y no es mala onda, sí, se los aclaro, porque hay gente que, que, que me ha, reclamado de, hey, ¿por qué no te acuerdas de mí? y yo les digo, oye, igual y porque solamente te vi una vez, y tengo muy mala memoria, no me acuerdo ni de qué desayuné en esta mañana, y, ¿quieres que me acuerdes de tu nombre? a ver, muy bien, se detuvieron los láser, muy bien, a ver, ahora, ¿es en serio? ¿qué onda? ¿qué onda con el búho? o sea, están conscientes, el búho no, no es que está en picada nada más, ese búho se acaba de ir de cabeza hacia la, hacia la piedra, ¿qué onda? ¡no! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y ya restauré mi vida, estábamos perfectamente, estamos perfectamente bien, a ver, vamos, listo, listo, se abrió esa puerta, lo conseguimos, lo hemos conseguido, Ori, muy bien, dame eso, perfecto, a ver, ahora, ¿qué hacemos? necesitamos cruzar hacia allá, se abrió, conseguimos eliminar a todos los enemigos, se abrió perfectamente, ahora, ¿en dónde estamos? Entiendo, ok, ok, ahí va, perfecto, ahora sí, podemos bajar, me gustaría que hubiera una habilidad para, bajar lentamente, y no bajar tan rápidamente como lo hacemos hasta ahora, muy bien, muy bien, es curioso como mientras más bajamos, más luz del día hay, ¿no? Debe ser una metáfora aquí que no estoy captando, no lo sé, igual es que estoy completamente loco, pero, pero es que si esto es demasiado, a ver, un, dos, tres, un, un, dos, un, un, dos, tres, o sea, Naru ya conocía de por sí, como era la especie de Ori, tú, amigos, y eso quiere decir que además de esto, ok, a ver, entendí, claro, 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 eso quiere decir que además adoptó como hijo, a alguien de la misma especie, en la que eran sus amigos de la infancia, con los cuales nunca más pudo haber estado, ¿se dan cuenta del contexto que tiene todo esto? Es una cosa súper extraña, ¡Pam! ¡Listo! De verdad, no, no, no me acordaba de cómo era esto, no, no me acordaba para nada de todo esto, esta zona de acá sí, sí la recuerdo, que también me costó trabajo, en primera instancia, el poder cruzarla, pero, sí, ya después de un rato sí lo entendí, muy bien, pero yo, ahora me pregunto esto, o sea, Naru nunca le contó de esto a Ori, o sea, igual y hablar entre especies es un tanto complicado, ¿no? Pero, no, no, nada, ni siquiera con dibujos, no sé cómo decirte esto, pero mi especie, al parecer, tiene algo que ver con la oscuridad, es lo contrario a la tuya, al parecer, y ya de paso, te platico que en mi casa hay un montón de trampas, que podrían asesinarte un día, si es que entras, pero no voy a dejar que te alejes, por si un día muero, no es, no, no es como que Naru sea un ser inmortal, ¿verdad? Pero, pero de verdad, nada le contó a Ori de esto, nada, ni un poquito, ok, entiendo que, que no le digas, Ori, pues es muy probable que te mueras, si es que un día entras a mi casa, pero, aunque sea decirle, Ori, si un día ves un rayo láser, igual y hay una forma de desactivarlo, porque no creo que en algún momento diga, Naru, ah, bueno, es que, yo soy inmune a los rayos láser, sabes, podría ser el próximo X-Men, pero, pero vamos, de alguna forma tenía que pasar, y no creo que haga lo que Ori, porque de otra forma, este, ¿se acuerdan de Naru? ¿Cómo caminaba lentamente? ¿Creen que puede correr así, de esta forma en la que lo hacía Ori? No, tiene que haber alguna otra forma de pasar, ¿no? Vamos a lo siguiente, llegamos al final de esto, creo, veamos esto, naru de pequeña, y su padre, ay, qué lindo, así era el día a día de, de Naru, esculpiendo una estatua de su padre, hasta que creció, su padre se enfermo y se murió, después de que él se fuera, ella se marchó, y nunca regresó, o sea, esto de aquí es un cadáver, aunque ya no está en nuestro bosque, no hay tiempo para el duelo, recuerda a aquellos que se fueron, y así vivirán para siempre, ven, eso de acá es un cadáver, no es una estatua, es un cadáver, no lo sepultaron, no hicieron nada, ok, entiendo, ok, puedo entender que dentro del canon, del juego, y del bosque, y de todas sus creencias, enterrar a alguien, igual y es una especie de deshonra, sí, entiendo que no quieran enterrarlo, pero, ven, es un cadáver a la mitad, de una gruta, y no está descompuesto, se hizo piedra, eso es súper extraño, pero bueno gente, hemos llegado, al final de la gruta, al final de, ¿cómo se llama esto? los túneles de raíz negra, el hogar, de Naru, y quedó una zona aquí, que no puedo explorar todavía, creo que tengo que matar, a uno de los enemigos, con eso, pero si no me equivoco, no hay mucho ahí, no debe de haber, muchas cosas, en fin gente, pues gracias por haber, visto el video del día de hoy, una historia, bastante curiosa, creo yo que tiene, mucha historia, todavía detrás de ello, pero quien sabe, igual y lo aprenderemos, en otra parte del juego, o en otro juego, quien sabe, porque no les quiero spoilear, nada de lo que se verá adelante, nada de lo que se verá, este, en próximo juego, porque va a tener, un segundo juego, este, Ori, no recuerdo, como se va a llamar, creo que, and the wild wisps, no sé, una cosa muy extraña, pero bueno, gente, yo me despido de todos ustedes, y pues nada, hasta la próxima, adiós, madre mía, con el pisotón. ¡Gracias!